¡Te estás buscando! ¡Ah! ¡Mis cubetas! ¿Cuáles cubetas? Las de Halloween ¿Por qué? Para usarlas en Halloween ¿Para qué? Porque las tengo desde los 90 ¿Para qué se acaban de sacar nuevas? ¿Salieron nuevas, pues? Para cualquier niño que creció en los 80s y en los 90s Los juguetes de la cajita feliz son muy recordados Pero para la época de Halloween todos recordamos las Blue Buckets O como las llamaron en Latinoamérica, las cubetas de Halloween Existen muchas versiones Desde 1986 hasta 1944 Y las que nos tocaron a nosotros en Guatemala Fueron en 1990 Y este 2024 McDonald's nos trae la nueva colección de Blue Buckets A todos los restaurantes de Guatemala En nada más y nada menos que la cajita feliz Algo que la hace súper especial Y ojo con este dato La colección que viene a Guatemala Está en español Y viene marcada 2024 Y eso la hace diferente y única Para Latinoamérica Y por qué no Para Guatemala Son cuatro modelos diferentes La momia El vampiro El monstruo Y el esqueleto Una promoción que regresa casi después de 20 años Para que las nuevas generaciones la conozcan Y puedan crear ese recuerdo En la carpeta de nostalgia Y también para los vintage Que crecimos con esta promoción Que de alguna manera nos hace surgir Niños de nuevo Así que no se la pueden perder Solo en Marillona Yo soy Reds Y esta es La colección Solo en Marillona 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 Gracias por ver el video